Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión de lanzamiento de la convocatoria para reconocer las buenas prácticas municipales de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2023. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, reestableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular el licenciado Ignacio Valle Fernández y de igual forma me permito presentar a mi compañero el maestro Agustín Herrera Bertelli, director de enlace con estados y municipios. En este sentido daremos paso a nuestros mensajes y me permito cederle el uso de la voz a nuestro titular el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante coordinador. Gracias Leslie. Pues en la Secretaría de Gobernación y particularmente para INAFED nos da mucho gusto el encuentro que tenemos con todas las personas que están integrándose a esta comunicación virtual porque pues lo que tenemos que ofrecer en esta ocasión es algo importante. Hace 14 días, es decir, el pasado 19 de junio, se publicó la convocatoria para reconocer las buenas prácticas municipales dentro del esquema de la guía consultiva de desempeño municipal. Repito, la convocatoria se lanzó el 19 de junio, pero el día de hoy nuestro compañero Agustín Herrera Bertelli, que es la persona responsable como director de enlace de estados y municipios en INAFES de dar seguimiento a todos los temas de la guía consultiva de desempeño municipal, nos va a explicar con más detalle cuándo, cuáles son y cuándo tienen que darse los distintos pasos para participar en este modelo de buenas prácticas. Que al final de cuentas lo que aporta el resultado final es crear una red de aprendizaje recíproco porque permite identificar las acciones que ofrecen buenos resultados en un municipio para poderlo replicar, imitar en otro municipio que tenga condiciones semejantes. Pero este beneficio no es solamente simultáneo, es decir, para las personas que están actuando como funcionarios públicos el día de hoy, que es lo que implica compartir esas nociones. Por eso decimos que se deben, sean replicables las acciones, correcto. Pero no solo se comparten con quienes hoy participan en la administración pública, sino que al preservar en un banco que tenemos de buenas prácticas, lo que se logra es poder conectar también a funcionarios de distintas etapas, etapas, o si quieren le llamamos generaciones de funcionarios en el municipio. Es decir, puede haber terminado una gestión municipal, pero el registro de la buena práctica, que en un momento dado resultó exitosa, permanece y está permanentemente en la plataforma de INAFED para que la pueda necesitan consultar funcionar funcionarios que están llegando. De tal manera que aunque no tuviéramos encuentros como el que hoy estamos teniendo, podría utilizarse para replicar las acciones en distintas etapas y en distintos municipios. Por supuesto, esta guía, perdón, este modelo de buenas prácticas forma parte de la guía consultiva de desempeño municipal, que es un instrumento de planeación muy importante. Nos da gusto poder decir que este programa, el de buenas prácticas, se inició en 1919 y en todos los casos hemos tenido muchos participantes con la adición informativa para ustedes de que los mejores ejemplos son premiados. Generalmente, en ceremonias públicas, hacemos entrega de la premiación. Pero ¿quién decide cuáles son las prácticas que merecen ese especial reconocimiento? No lo decidimos un grupo de colaboradores de INAFED, sino lo resuelve un comité de evaluación que con toda calma, con todo cuidado, verifica las distintas aportaciones y resuelve cuáles deben ser principalmente reconocidas. Ahí están la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Salud, entidades internas de la Secretaría de Hacienda, como es la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, el Instituto de Desarrollo Técnico de las Haciendas de Haciendas Públicas, Indetech, el Instituto Nacional de las Mujeres, el CONEVAL, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Dirección General de Bienestar y Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar y la Facultad de Arquitectura de la UNAM, aparte del propio INAFED. O sea, que cuando se resuelve premiar a un municipio por una práctica particularmente acertada, no es el criterio nuestro que podría considerarse único o sesgado, sino es la participación de muchos especialistas, lo que determina a dónde deben ir nuestros principales reconocimientos. Por todo esto queremos invitar, dando la mejor información que permita participar en el programa de Buenas Prácticas a través de nuestro compañero Agustín Herrera Bertelli. Él va a tomar la palabra para explicar a todos ustedes cómo funciona esta convocatoria en los municipios que han desarrollado programas, proyectos, estrategias, políticas públicas, esquemas de atención, esquemas de participación pública, mejoramiento de la obra pública, en fin, un sinnúmero de actividades que pueden participar en este esquema que repito, lo que constituye al final de cuentas, es una red de aprendizaje, tanto simultánea como duradera a través de varias generaciones de funcionarios. Por la atención de ustedes, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje, bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle los micrófonos al maestro Agustín Herrera Bertelli. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y todos, muchas gracias coordinador por esta introducción a lo que será esta sesión, como bien lo señala, la convocatoria se comenzó a difundir desde el diecinueve de julio, pero bueno, siempre es bueno organizar un diálogo virtual abierto para presentar los términos, las características, los antecedentes, y lo más importante, contestar dudas, preguntas, inquietudes, y todas las demás dudas que se vayan generando a lo largo, y de una vez lo me gustaría precisar, vamos a tener tres sesiones para orientar a las autoridades interesadas, los días viernes de julio, 14, 21 y 28 de julio, para que ustedes lo transmitan a sus autoridades, a sus compañeros, al personal operativo que está arrastrando el lápiz, integrando los documentos, que estén al pendiente de la convocatoria, para que puedan ingresar y podamos orientar cualquier duda, cualquier inquietud en la materia. Voy a compartir la presentación del que vamos a utilizar el día de hoy para precisamente transmitir toda la información que conlleva este lanzamiento de la convocatoria 2023 para reconocer las buenas prácticas municipales de la guía, y bueno, al final de la sesión, con mucho gusto, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, lo vamos a estar atendiendo. Si durante la sesión tienen alguna duda, con mucho gusto la pueden compartir en el chat, y en su momento debido le vamos a dar puntual respuesta sin ningún problema. Bien, como bien lo señalaba también nuestro coordinador, el modelo de buenas prácticas de la guía es un instrumento que está concatenado a la guía consultiva de desempeño municipal. Este instrumento de planeación que está diseñado para fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos municipales, cuya integración a través de 115 indicadores están ordenados en ocho módulos, organización, hacienda, gestión del territorio, servicios públicos, medio ambiente, desarrollo social, desarrollo económico y gobierno abierto. ¿Y por qué es bien importante esta esta diapositiva introductoria? Porque las propuestas que serán reconocidas deben de estar alineadas a cada uno o a uno de los ocho módulos de la guía. Por eso es importante aclarar, hacer esta precisión, ¿verdad? Para que ustedes tengan, seguramente si nos acompañan en la sala, los enlaces municipales, lo van a entender de mejor manera y si nos acompaña cualquier otra persona servida pública municipal que esté en la guía, pregunte quién es el enlace para que le comparte esta información y puedan sin ningún problema ubicar la propuesta o la acción que ustedes quieren proponer a cada uno de los ocho módulos o treinta y un temas de la guía consultiva de desempeño municipal. Como ustedes bien lo saben, este instrumento se implementa de manera coordinada con el gobierno estatal para llegar a los gobiernos municipales y también colaboran instituciones de educación superior. El papel de los gobiernos estatales es fundamental para su instrumentación. Bien, una vez dicho lo anterior, con una breve introducción, ahora sí vamos a entrar de lleno al modelo de buenas prácticas municipales, que como lo señalaban, tiene la única, el único propósito de identificar las mejores acciones por su valor, por sus resultados, porque pueden ser replicados, porque utilizaron indicadores, porque están bien sustentadas administrativamente al interior de los gobiernos municipales, ¿verdad? Y lo más importante, son acciones generadas por los municipios para compartirlo con otros municipios. Este es, este, este valor agregado es sumamente importante, porque todas estas acciones que se han generado a través de este modelo, desde dos mil diecinueve, han consolidado ya un banco de buenas prácticas, donde ustedes ya pueden consultar veinticuatro acciones, ¿verdad? Veinticuatro propuestas que han sido reconocidas por nuestro comité de evaluación, y la liga del banco ya la, la, la pueden consultar aquí, que no es otra más que la del sistema de información de la guía consultiva de desempeño municipal, el SIGUI. Si ustedes le ponen a cualquier buscador SIGUI a INAFED, directamente los va a referir a esta plataforma de información, donde ustedes ya pueden consultar una ficha de cada una de las veintinueve acciones reconocidas, para que ustedes tengan un antecedente directo, un parámetro más preciso de las acciones que han sido reconocidas. Ahora, este banco de buenas prácticas, como lo señalaba nuestro coordinador, tiene el propósito de consolidar una red de aprendizaje. Esto es bien importante, porque nosotros tenemos pleno conocimiento de que ustedes ahorita, como en la parte administrativa, ya tienen expertise, ya tienen dos años, incluso hasta dos años de experiencia, seguramente con base en su plan de desarrollo municipal, han dado respuesta a muchos problemas, a algunos proyectos, política pública, programas de índole social, para el cuidado de los recursos naturales, y es muy bueno que ustedes las documenten y las propongan para ser reconocidas, y si es así, van a poder ser consultadas en dos o en tres años, como en este momento ustedes pueden consultar las propuestas que fueron reconocidas en dos mil diecinueve. Es decir, es la oportunidad para que ustedes dejen un buen legado, no solamente para las autoridades municipales, sino también para la parte operativa, de cómo están solucionando los problemas de la agenda municipal, y esto va a permitir que algún municipio de Tamaulipas pueda consultar qué hizo el municipio de Campeche para el alumbrado público, por ejemplo, o que pueda consultar un municipio de Guerrero, como le hizo Chihuahua para incrementar la recaudación de ingresos propios, o cómo le hizo Bahía de Banderas para abatir su problema de deuda, ¿no? Esas son las acciones que ustedes pueden consultar en este Banco de Buenas Prácticas, y esa es la red de aprendizaje que nosotros queremos consolidar aún más, y este año es estratégico para todos nosotros, porque es, olvidamos que el momento en que ya están consolidando muchas de las acciones que ustedes están encabezando y queremos conocerlas, queremos que las presuman para compartirlas con otros responsables de las áreas municipales. Ahora, ¿qué es una buena práctica? Esta es una pregunta muy recurrente y es totalmente válida, pero en el método de este modelo son todas las acciones generadas por la administración pública municipal. Aquí estamos hablando de programas, proyectos, estrategias, políticas públicas, esquemas de intervención, obra pública, que se encuentre debidamente documentada, que haya atendido un problema de responsabilidad municipal, alineado todo a la guía consultiva, alguno de los ocho módulos, con un resultado favorable y que debido a sus características, así como sus propósitos, pueda ser replicada en otros municipios. Ojo, no importa si el municipio la llevó a cabo de manera unilateral, es bienvenida. Si fue a través de un marco de colaboración con alguna entidad o dependencia del gobierno estatal o federal, es bienvenida. Si fue llevada a cabo en coordinación con una agencia de cooperación internacional, es bienvenida. Si fue llevada con, o de la mano con la participación ciudadana, donde participaron grupos importantes que actúan en su municipio, es bienvenida toda acción, siempre y cuando esté bien documentada y haya ayudado, les haya ayudado a ustedes, a mitigar, a solucionar, a gestionar correctamente un problema de índole municipal. En este sentido, y si lo vinculamos con los 31 temas de los 8 módulos de la guía, es basto las opciones que ustedes tienen para presumirnos que han hecho al respeto en cada uno de los temas, en cada uno de los 8 módulos, y que han sido exitosas, y que es necesario que sean replicadas, que otras autoridades municipales la conozcan para que les dé luz acerca de cómo abordar los mismos problemas, ¿verdad? Siempre y cuando se han regionalizado, se han adaptado, esto nosotros lo sabemos de manera anticipada. Ahora, la convocatoria, como bien lo señalaba nuestro coordinador, comenzó su difusión el 19 de junio. Ustedes la pueden consultar en el sistema de información de la guía consultiva, en el SIGIA, lo pueden consultar en la plataforma de internet, en el portal oficial del INAFE, ahí ustedes pueden descargar la convocatoria, todos los términos, los anexos. Para ello, se conformó el comité de evaluación que va a interpretar y aplicará estos mismos términos que ustedes pueden consultar en la convocatoria, y en, de manera colegiada, resolveremos los asuntos no previstos a la misma. Y lo que es también muy importante, al momento en que los municipios deciden participar, aceptan los mecanismos y términos de la convocatoria. Como yo les comentaba, desde, a partir de este momento, si ustedes visitan el portal del SIGIA, o la página institucional del INAFE, pueden acceder a la convocatoria y a los tres anexos que la conforman. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los principales términos de la convocatoria este año? Esto es muy importante. Primero, está dirigida para los municipios que están implementando la guía consultiva de desempeño municipal, la GEDER. Como lo señalaba, es un instrumento que se va, está concatenado, entonces, el primer paso es de que ese municipio esté utilizando la guía como instrumento de planeación, y lo más importante, que haya concluido, ya sea la etapa de su diagnóstico, si es un municipio en su primer año de implementación, o la etapa de actualización, si es un municipio que está en su segundo año de implementación. Segundo, los municipios podrán presentar hasta dos propuestas, o a lo mejor ustedes tienen más. ¿Qué es lo que yo les sugiero, lo que les recomiendo? Las que estén mejor documentadas, las que sean más espectaculares en los resultados, si me permiten esta palabra, ¿no? Ya sea por la cobertura, por el problema que gestionaron. Aquí, el único candado es que estén alineadas a dos módulos de la guía distinto, es decir, ustedes pueden presentar qué hicieron, cómo generaron su instrumento de planeación de desarrollo urbano, para el módulo 3, y alguna propuesta, algún programa para mitigar las desigualdades, en el módulo C de desarrollo social. ¿De acuerdo? Pueden presentar hasta dos propuestas, siempre y cuando sean de dos módulos distintos. Tercero, debe ser presentada conforme a los formatos establecidos, para lo cual hay tres anexos, y en un momento voy a entrar en detalle, para desigualdades uno por uno. Cuarto, ustedes deben de adjuntar en PDF, un conjunto de documentos sustento que se señalan en el anexo número 3, y que precisamente, como lo señalaba, dan soporte, dan alguna justificación formal de todas las acciones y de todas las afirmaciones que ustedes nos están transmitiendo como parte de su intervención, de su acción de mejora. ¿De acuerdo? Quinto, se aceptarán las propuestas concluidas en 2022, o con un avance comprobable. Esto es muy importante, porque el año pasado revisamos algunas propuestas, pero todavía estaban muy incipientes, estaban todavía en la parte de planeación, y llevaban un 20, un 30 por ciento de su implementación. Este año van a ser bienvenidas, porque nosotros esperamos que ya hayan obtenido algún avance sustantivo, y obviamente ya van a poder ser revisadas, porque ya tienen resultados, ¿no? Si van a presentar alguna propuesta con un avance parcial, es muy importante que lo sustenten fehacientemente, ¿no? Porque están un 70, un 80 por ciento, o qué es lo que falta para que concluya. Esto es muy importante para que los integrantes del comité tengamos los elementos para poder evaluarlo en los criterios, que ahorita voy a mencionar. Sexto, no pueden participar prácticas que ya hayan sido reconocidas o premiadas, sin importar si fue por una instancia gubernamental, no gubernamental, nacional o internacional, o ya hayan obtenido algún tipo de reconocimiento en este mismo modelo, ¿no? En el modelo de buenas prácticas. En cambio, si ustedes nos acompañan de algún municipio que presentaron alguna propuesta el año pasado, y por alguna circunstancia no fue tomada en cuenta por alguna observación que les hicimos en la respuesta, pero ya lo solventaron, lo pueden volver a presentar, ¿de acuerdo? Espero que haya sido muy claro. Séptimo, únicamente serán aceptadas las propuestas vía correo electrónico. Esto lo menciono porque algunas autoridades generan alguna cita para que lo recibamos aquí en el INAFED. Nosotros encantados de recibirlos, pero si son de un municipio muy lejano, bien lo pueden presentar por copia, correo electrónico, ahí mismo se les genera un folio de participación y le pueden dar seguimiento a través de esto. Lo menciono para que todos estemos en las mismas condiciones, sin importar la lejanía que esté su municipio de la Ciudad de México, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo es la presentación de las propuestas? Como yo les señalaba, se realiza a través de tres anexos. El primero es, digamos, la solicitud formal de participación, el segundo corresponde a un resumen ejecutivo, y el último anexo es el de la oportunidad para, a través de una serie de preguntas, de cajoncitos que ustedes tienen que hacer las redacciones, puedan dar luz acerca de cómo lo implementaron, si se asociaron con el gobierno federal, si participaron, si hubo mecanismos de participación ciudadana, cuáles fueron los indicadores que utilizaron, y que les dieron certeza de que ya habían concluido su intervención, que lograron su objetivo, ¿no? Que lo hayan visualizado previamente. Vamos a desglosar cada uno. Como les señalaba, el anexo número uno es la presentación formal de la propuesta ante el INAFER. Obviamente debe de ir acompañado de la fecha, el estado, el municipio, el título de la acción, este es muy importante, ¿no? Y básicamente que el municipio autoriza que todos los documentos que ustedes nos presentan pueden ser compartidos. Son sujetos de solicitudes de información de transparencia, y lo más importante, y digo lo más importante porque muchas de las propuestas que nos llegan a veces no lo están firmadas por el presidente de la presidenta municipal. Entonces, sí es muy importante que esta propuesta formal del municipio en su participación venga acompañada por la firma de la presidenta o el presidente municipal. Voy a aclarar de una vez algunas de las dudas. ¿Qué pasa si yo tengo la posibilidad de presentar dos acciones? Deben de presentar, digamos, que cada una su anexo número uno, ¿no? Cada una su anexo número dos y cada una su anexo número tres. Es decir, deben de conformar un expediente por cada una de las propuestas. De una vez lo cometo para, por si tienen esta duda en alguna de las salas, ya sea en Zoom o de Facebook. El anexo número dos corresponde a un resumen ejecutivo muy breve de lo que es la intervención del municipio, de lo que es la acción. Es decir, ¿cuál fue el objetivo que se propusieron? ¿Cuál fue la meta que les ayudó a guiar la utilización a lo mejor de los recursos? Pueden ser materiales, pueden ser humanos. ¿Cuál fue el esquema de implementación? ¿Fue el municipio solo? ¿Fue a través de un convenio de colaboración? Es decir, ¿cómo aterrizaron la acción? ¿Cuáles fueron los principales resultados a través de los indicadores? Aquí la sugerencia es que utilicen los indicadores propios de la acción para explicar los resultados. Se vieron beneficiadas, no sé, 10, 20, 100 casas habitadas, mil personas. Se vieron beneficiadas, no sé, 40 calles del centro histórico. Se vio beneficiado todo el municipio porque es una herramienta de planeación. Es decir, aquí sí es muy importante la capacidad de redacción y transmitir la idea original, bien estructurada a través de cuál fue el objetivo, la meta, cómo la llevaron a cabo, cuáles fueron los principales resultados y los beneficios, ya sea para la ciudadanía o si es una acción que también incluyó algún beneficio para la administración municipal, también estamos interesados en conocerlo. Este resumen ejecutivo es sumamente importante porque es lo primero que leen los integrantes del comité de evaluación, ¿no? Entonces es un primer vistazo a lo que está presentando el municipio y entonces es muy importante que esté bien estructurado y obviamente debe de estar firmado por la presidenta o el presidente municipal, ¿de acuerdo? Ahora, vamos con el anexo número 3. Este no es el menos importante, ojo, incluso es la oportunidad, como señalaba, para ya conocer con mayor detalle la acción que ustedes nos están presentando. En este, además de la fecha, datos de identificación propios del municipio, hay que incorporar un dato que es muy importante, el nombre de la unidad administrativa responsable de operarla, de llevarla a cabo, y el nombre de la persona servidora pública responsable, en este caso puede ser, por ejemplo, si fue algo de tesorería, pues a lo mejor el tesorero, el de hacienda, ¿no? Si fue alguna obra pública, pues al responsable de obra pública o desarrollo urbano, en razón de lo que se señale en los manuales y en el organigrama propio de la administración municipal, ojo, y posteriormente ustedes van a tener que redactar cuál fue el problema identificado, ¿no? En la medida en que ustedes, cuando hablen del problema, lo ilustren con datos, siempre vas, le va a dar mayor peso a su propuesta, porque están hablando de que conocen perfectamente el problema, es decir, había una colonia conformada por 50 viviendas habitadas, más o menos 250 personas, que carecían del servicio entubado de agua pura. Ese es un problema muy claro, muy identificado. Después van a tener que ustedes explicarnos a través de esta redacción cuál fue, por qué la unidad administrativa intervino, cuáles eran sus facultades, qué decía el manual de organización, si fue a llevar a cabo por recursos propios, es totalmente válido y aceptable, o tuvieron la oportunidad de gestionar recursos de alguna dependencia del Estado, del gobierno federal, y esto también totalmente válida. Posteriormente, es importante que nos expliquen cómo la evaluaron, cómo, cómo la fueron midiendo, qué les dio luz acerca de si ya lograron la meta y el objetivo, cuáles fueron los principales resultados, y también cuál fue el impacto en la ciudadanía, cómo mejoró la calidad de vida, ¿no? O cómo mejoró los procesos y la gestión propia de la administración municipal. Ahora, hay acciones que nosotros hemos revisado que atienden ambas, ¿no? Beneficiaron a la ciudadanía y también salió ganando el proceso de administración pública. Entonces, eso le da mayor peso y sustento a cada una de las propuestas, y en este mismo formato se señalan los documentos que deben de enviar como sustento de todo lo que nos están explicando en este anexo número 3. ¿Cuáles son esos documentos que ustedes deben de adjuntar? Primero, el reglamento de la administración pública municipal. Posteriormente, el manual de organización de la unidad responsable de la que fue la que le dio seguimiento a la acción que se emprendió. Constancias de capacitación de las personas servidoras públicas responsables de la buena práctica. Documentos que sustenten, si es el caso, si hubo mecanismos o ejercicios donde participó la sociedad, ¿no? Ya sea en su elaboración, en su implementación o en su evaluación. Si es en las tres, mejor. Eso le da más peso a la propuesta. Su diagnóstico. Un diagnóstico que señale con claridad el problema que se atendió. ¿Cuáles fueron los argumentos que definieron su intervención? A lo mejor se generaron dos o tres escenarios, ¿no? Si ustedes también en este diagnóstico contaron con datos, con escenarios identificando los, las, las principales impactos negativos en la población, los hallazgos en cuanto a algún programa de federal que les ayudó, cifras desagregadas por sexo o brechas que atendieron en la desigualdad de género, también es muy importante que las mencionen porque, como les señalo, esto le va a dar más peso a esa propuesta. Cuadros de objetivos, metas y fichas técnicas de los indicadores utilizados al momento de que ustedes emprendieron esa solución, ¿no? Esa, esa alternativa para solucionar el problema. ¿Qué unidad administrativa los elaboró? La firma responsable, fecha de elaboración y estos elementos que señalan que fue utilizado para tomar las decisiones, logotipos, sellas o sellos o hojas membretadas. Y finalmente, el reporte con los resultados, ¿no? Ya sea total, ya concluimos la intervención o el avance como les señalaba, con base en las fichas técnicas de los indicadores de seguimiento y resultados. Esto es muy importante porque a veces cuando ustedes están presentando la propuesta en el anexo número 3, parece que están desasociados todos, ¿no? Pues lo emprendió servicios públicos, pero le evaluó a Siena, pero el indicador hizo desarrollo social y participación ciudadana no la hubo. Entonces, sí es muy importante que ustedes les transmito de una vez que el comité de evaluación se fija mucho en la congruencia y en la articulación y cómo ustedes van presentando cada una de las afirmaciones en el anexo número 3 y su sustento a través de todos estos documentos. Ahora, si no fue necesaria alguna acción de capacitación, porque simplemente no era necesario por la naturaleza misma, o no hubo participación ciudadana porque se trató de un tablero interno de seguimiento al plan de desarrollo municipal, por ejemplo, es muy importante que se presente un oficio donde se explique por qué no era necesario. Eso también dice mucho de la administración municipal, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Para que lo tomen en cuenta y ustedes descarguen este anexo número 3, analícenlo detalladamente y váyanlo contestando muy, con muy buena redacción, hilando cada uno de los procesos, utilizando los indicadores que seguramente tienen a la mano, porque esto le va a dar mayor peso al momento en que lo revisemos dentro del seno del comité de evaluación. Ahora, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Esto también es muy importante que lo conozcan de manera anticipada. El primero es el de gestión, donde es muy importante el reglamento, las acciones de capacitación, si hubo mecanismos de participación ciudadana, y sobre todo el manual de organización, es decir, que la intervención, que la acción municipal fue congruente con las facultades y atribuciones que tenía esa unidad administrativa. Al final del día, este instrumento está concatenado a la guía, y el objetivo de la guía es fortalecer sus capacidades institucionales. Que sea medible, que tenga un buen diagnóstico del problema público a resolver previamente, que haya establecido sus objetivos, sus metas, y queremos conocer los indicadores que ustedes utilizaron para darle seguimiento o saber cuándo solucionaron el problema. Sus resultados, que describan con claridad cuál fue el antes y el después de la intervención de la administración municipal. Antes no había calle, antes no había mercado público, ahora ya tienen calles transitadas, ahora ya tienen mercado público. Por ejemplo, ¿no? El impacto, cómo se vio beneficiada la población, en qué mejoró el desempeño de la administración municipal, y si contribuyó a la igualdad entre hombres y mujeres. Esto también es sumamente importante para el Comité. Y que sea replicable, que sea aplicado en cualquier otro contexto, porque fue elaborado con insumos de libre acceso, ¿no? Esto es sumamente importante, porque en ediciones anteriores, sí hemos revisado algunas acciones que están muy bien elaboradas. El problema es de que todos los documentos que presentan tienen derechos de autor, porque fueron generados por una consultoría. Y está bien, el municipio tiene el derecho de apoyarse en una consultoría, pero los documentos que nos comparten, nosotros no los podemos utilizar porque tienen derechos de autor. Y esto, ya de entrada, los va a descartar de seguir en el proceso de las buenas prácticas. Entonces, para que ustedes lo tengan, tengan pleno conocimiento de cuáles son los criterios que se utilizan, es que esté normativa y administrativamente sustentable, que cuente con un ejercicio previo de planeación de visualización de los resultados esperados, que hayan cuantificado los logros obtenidos, que haya sido de beneficio para la población, y si es posible también para la administración municipal, y que pueda ser replicada en otros municipios. ¿Quiénes conformamos el comité de evaluación? Como ya lo señalaba nuestro coordinador, nosotros por sí solo no podríamos evaluarlo, ¿no? Aquí sí requerimos del apoyo de expertas y expertos en distintos campos, pero todos conocedores del tema municipal. Estamos hablando de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, CEDATU, la Secretaría de Salud, la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, el INDT, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Ecológica y Cambio Climático, la Dirección de Bienestar y Cohesión Social, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, y nosotros como Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Como ustedes pueden apreciar, son expertas y expertos que están trabajando en cada uno de sus ámbitos de actuación, pero con enfoque municipal. Entonces, son expertas y expertos que le dan peso, que le dan mayor valor agregado precisamente al momento de comenzar con la evaluación de las propuestas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los resultados y los reconocimientos? Bueno, el resultado siempre se les va a informar de manera formal, vía oficio, y podrá otorgarse más de un reconocimiento por módulo. Entonces, no es una competencia de a ver quién no tiene el resultado mayor por cada uno de los módulos. Podemos y lo hemos hecho reconocer a más de una propuesta del módulo de organización o gestión del territorio o desarrollo social. Los resultados se darán a conocer formalmente a cada autoridad municipal y también lo estaremos difundiendo en nuestras redes sociales de nuestro portal internet. El INAFE organizará, ¿verdad? E invitará a los municipios que hayan sido acreedores a recibir este reconocimiento y las prácticas reconocidas serán difundidas a través de nuestra oferta de capacitación, de nuestros diálogos virtuales y además formarán parte del Banco de Buenas Prácticas Municipales para que ustedes lo tomen en cuenta y lo transmitan así a cada una de sus autoridades municipales. ¿Cómo vamos a recibir las propuestas? A través de internet, como les señalaba, a través de este correo electrónico, buenasprácticasinafer arroba cebor.gov.mx. Lo vuelvo a repetir, buenasprácticasinafer arroba cebor.gov.mx. Este correo ya se encuentra habilitado, ya podemos recibir sus propuestas y concluirá el viernes 8 de septiembre a las 23.59, ¿no? Y únicamente serán recibidas por vía correo electrónico. Entonces, ¿qué deben de hacer? Llenar y recolectar las firmas de los tres anexos, guardar los siete documentos sustento en PDF y si ustedes se dan cuenta, su archivo de propuesta debe de estar integrado por 10 archivos en PDF. Eso es una cantidad suficiente para que ustedes la transmitan. Si están muy pesados, que en algunas ocasiones suele suceder, lo pueden comunicar o enviarnos en WeTransfer, Google Drive, OneDrive, es decir, cualquier sistema que permita almacenar archivos de gran tamaño y si aún así no es posible, les rebota el correo, con mucho gusto, escríbanos, ahorita voy a dejar dos correos electrónicos para darles alguna alternativa y ustedes tengan la certeza de que se entregó en tiempo y por. A cada una de las propuestas que recibimos, les generamos un acuse de recibido con su folio de participación. Si ustedes, ya sea por el internet, a lo mejor llegan a la carpeta de hispano, los correos modo deseados, pero si ustedes no están seguros de haber recibido ese folio, nos pueden contactar en dos correos que ahorita voy a señalar, o también a través de los organismos estatales de desarrollo municipal, pero tengan la certeza de que hay plena comunicación para que ustedes tengan su folio de participación y eso ya les da garantía de que hemos recibido su propuesta, ¿de acuerdo? Ahora, como les señalaba, nosotros contestamos cada una de las propuestas, ya sea como reconocimiento o señalando que no presentó y por qué se quedó a mitad del camino del proceso. ¿Cuáles son los tres pasos para el proceso de evaluación? Primero, se valida que cumplan con todos los términos de la convocatoria. Si no cumplen con algún término, digamos que quedan fuera y les comunicamos con una cédula de seguimiento. Segundo, si analizan los documentos de sustento precisamente para analizar y tener la certeza de que corresponden a los solicitados en el anexo número tres, si les falta alguno de estos documentos, también puede ser motivo de que queden fuera. Tercero, las prácticas que cumplan con lo anterior se envían al comité de evaluación para su evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, tengan la certeza de que hay plena comunicación y que siempre van a tener una respuesta de qué pasó con mi propuesta que yo presenté ante el Inaflet. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son los principales motivos, ya con base en la experiencia, para descartar las acciones presentadas? Uno, llegan después de la fecha límite, ¿no? Es decir, hay municipios que nos lo mandan incluso una semana posterior y ya no van a ser aceptadas porque incluso prácticamente estamos dando dos meses y medio para que ustedes lo armen y lo presenten al respecto. Si ustedes empiezan a trabajar internamente con la autoridad municipal, con el área correspondiente, no se esperen al 8 de septiembre para enviarlo, porque siempre la tecnología juega en contra cuando hay un estrés o hay ansiedad y el correo se satura, se lo digo en serio. Si ustedes tienen la oportunidad de mandarla el primero de septiembre, el 3 de septiembre, si ya la tienen desde la tercera semana de agosto, es mejor con tranquilidad enviarlo, si no les llegue la CUSE todavía tenemos tiempo de echar, llamar al gobierno del estado y tengan la tranquilidad de que van a tener su folio de recepción, ¿de acuerdo? Segundo, la acción no corresponde a algún módulo de la guía consultiva de desempeño municipal. Esto también regularmente sucede, es un tema que no está incluido en la guía y eso de facto ya la deja fuera. Tercero, no se presenten los términos y los formatos establecidos en la convocatoria. Esto también es bien importante porque hay municipios que hacen a un lado de los formatos y nos envían lo que ellos consideran debe de ser. Y esto es malo porque los formatos precisamente nos ayudan a establecer un principio de orden y que haya una equidad en la evaluación de todas las propuestas que recibimos. Cuarto, no se acompaña de los documentos de evidencia que la sustentan. Esto está mencionado en el anexo número 3. Llenan el formato, el anexo 3, lo llenan y parten del principio de que el comité debe de creer en todo lo que está redactado ahí. Y no, para cada uno de los expertos es muy importante cotejar los documentos que le den sustento a todas esas afirmaciones. Quinto, los documentos presentados por el municipio cuentan con algún derecho de la uva. Esto también es muy recurrente, entonces nosotros deben de tener la certeza de que son documentos públicos, ¿no? Ustedes lo aceptan incluso cuando firman el anexo número 1 y obviamente deben de ser compartidos porque es parte del modelo de buenas prácticas, es parte de consolidar una red de aprendizaje. Todas las propuestas que llegan se les acusa de recibido y se les genera un folio para su seguimiento, ¿de acuerdo? Ya hablamos de eso al respecto. Este es el principal resumen, ¿no? La convocatoria ya salió el 19 de junio, la fecha límite es el 8 de septiembre, a lo largo del mes de septiembre y noviembre viene toda esta parte de análisis, de validez, nos reunimos en el comité y los resultados estarán allá por el mes de diciembre para que lo tomen en cuenta, ¿vale? Ya para concluir, generamos esta diapositiva con el único intención de facilitar, es como un resumen de todo lo que ahorita les acabo de explicar, ¿no? Ruta para presentar una propuesta, si pueden tómenle una captura de pantalla para que la tomen en cuenta. Uno, identifiquen una o dos acciones generadas con el municipio que esté, cuyo temática esté empatado con la guía, que haya dado buenos resultados, que tengamos todos los documentos de sustento, ¿de acuerdo? No importa que haya sido colaboración con una dependencia estatal o federal, o llenar los dos primeros anexos y que estén firmados por la presidenta y presidente municipal. Lo comento porque esto lleva en algunos municipios un proceso, entonces hay que considerarlo en el tiempo de presentación. Tercero, llenen el anexo número tres, cuidando la redacción, que sea congruente, que sea alineada, identificando los documentos de sustento. Utilicen los indicadores que ya tienen a la mano, ojo, eso le da mayor presencia, viste a sus propuestas. Guarden en formato PDF los documentos de sustento, ¿de acuerdo? Si por alguna razón no fueron necesarias las acciones de capacitación o de participación ciudadana, o no cuentan con datos de género, pueden redactar un oficio donde expliquen esta situación. Esto también es información valiosa que nosotros tomamos en cuenta en el seno del comité de evaluación. Envíen la buena práctica antes de la fecha límite. La pueden enviar el 8 de septiembre, no estoy diciendo que no, la pueden enviar pero por experiencia se satura el correo electrónico y entonces tenemos problemas. Si pueden evitarlo, mándenlo en 6, envíenlo en 7. Ustedes lo envían con mayor tranquilidad y van a tener su acuse de recibir. No olviden adjuntar los documentos de sustento. De todos modos, si nosotros cuando recibimos alguna propuesta, se los comunicamos. Oye, recibimos el anexo 1 y 2, pero te faltó el anexo 3 y los documentos de sustento. Entonces también ahí hay cierta retroalimentación, pero siempre es mejor cuando llegue su propuesta con todos los archivos, ¿no? Como que viste mejor, habla mejor del municipio. Y esté al pendiente del acuse de recibir. A todos se les envía. En algunas ocasiones se aloja en la bandeja de correos no deseados. De todos modos, pueden ustedes escribirnos a Linafe, decirnos, oye, yo mandé mi propuesta ayer 20 de agosto y no ha recibido nuestra cruce de recibido. Nosotros con mucho gusto lo regastreamos y tienen la oportunidad, ¿no? O sea, nosotros les decimos, oye, no lo hemos recibido, no sabemos qué pasó, pero mándalo y estoy al pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, todos tranquilos. Para cualquier duda o comentario de lo que acabo de exponer, de la convocatoria, los términos, el proceso, el calendario, con mucho gusto pueden escribirnos un correo a estas dos direcciones, ¿no? Es una de su servidor, la otra es de la subdirectora del área, y con mucho gusto, por correo electrónico, les contestamos cualquier duda o pregunta que ustedes tengan en la materia para que sea posible que ustedes propongan sus dos acciones de buena práctica este año. Muchas gracias por su atención y estoy al pendiente de cualquier duda al respecto. Agradecemos mucho la exposición por parte de mi compañero, el maestro Agustín Herrera Bertelli, por brindarnos las herramientas prácticas para implementarse en nuestros municipios. Por el momento, Agustín, he llegado a identificar solo una duda por parte de nuestra participante, María Eugenia Rivera, y nos comenta. Hola, me gustaría saber si en el tema de los audeudos de los municipios con la Federación, cartera de créditos fiscales en materia de ISR, los municipios han presentado alguna buena práctica para regularizarse, ya que por parte del SAT se les ofrecen alternativas de pago a través de diferentes programas que otorgan incentivos fiscales muy útiles. Muchísimas gracias por esta pregunta. Qué interesante. No hemos recibido una propuesta al respecto de este tema en lo particular. En términos de acciones de Hacienda, por llamar de alguna manera, tenemos una para recaudar, incrementar la recaudación de ingresos propios, y la otra es una acción que permitió solventar más del 50 por ciento de una deuda pública heredada, ¿no? Esto es muy interesante. Es decir, el presidente municipal llegó y había una deuda que arrastraba el municipio de hace como ocho, nueve años, y le impedía, por obvias razones, hacer todo lo que quería esta autoridad municipal, se puso a chambear y logró solventar el 50 por ciento, pasando en el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda de rojo a verde, lo que le permitió acceder precisamente a otro tipo de compromisos para hacer más de voces, ¿no? Ahora, este tema en lo particular es muy específico, pero sin problema, yo creo que sí empata con el tema de egresos o ingresos del módulo 2 de la guía, y nos gustaría conocer este municipio en lo particular, ¿qué ha hecho para que nosotros podamos analizarla? Y en una de estas es reconocida y llega al Banco de Buenas Prácticas Municipales. Muchas gracias, Agus. Continuamos con Manuel Paredes vía Facebook, que nos comenta, cuando existiera alguna información generada por cierta consultoría o agencia privada, puede utilizarse si el contrato de servicio con ellos se especifica que ceden los derechos a la propiedad intelectual de los resultados o documentos al gobierno municipal, o bien, si al no estar especificada esa sesión en el contrato, emiten un documento donde autoricen al gobierno su utilización sin fines de lucro o beneficio económico y solamente para los efectos sustentar alguna propuesta. Gracias. Sí, sí sería aceptada. Con esa precisión sí sería aceptada, porque muchas veces, miren, han llegado dos, pero todos los documentos tenían derechos de autor, ¿no? Esto no puede ser reproducido y eso nos empeñe y está muy buena. Entonces, si ustedes como administración municipal entienden, y eso es muy bueno, que ustedes son propietarios de todo lo que generó esa asesoría y están dispuestas a compartirla con los municipios, felicidades y con esa aclaración es bienvenido. Muchas gracias, Agustín. Continuamos con nuestra participante Claudia Morgan, que nos pregunta, ¿cuál es el procedimiento para poder registrar deuda pública? Ah, ese es otro, este es otro tema en la materia, yo los invito a que visiten nuestro sistema Fórmate porque hay muchas acciones de capacitación en la materia, en este caso con el maestro Ignacio Bonilla, director de asistencia técnica aquí mismo del INAFED, ¿no? Y si no, también acudan a, nos pueden mandar un correo, con mucho gusto nos referenciamos a él para que nos pueda orientar. Muchas gracias, Agustín. Continuamos con nuestro participante identificado como Ecología 10, que nos pregunta, si el municipio ha empleado un programa que ha resultado exitoso, pero que es particular para municipios costeros, ¿puede ser considerada? Claro que sí, claro que sí, como parte del módulo cinco de medio ambiente, seguramente ahí podrán encontrar alguna vinculación que atienda el tema de la guía, sin ningún problema, nos gustaría mucho conocer. Muchas gracias, Agustín. La última pregunta que llegamos a identificar viene por Gibran González vía Facebook, que nos pregunta, ¿esta convocatoria es diferente a lo que se captura en el SIGUIA? ¿Soy de segundo año? Sí, digamos que es un instrumento que se concatena con la guía, pero es un ejercicio totalmente independiente, este no es obligatorio, también hay que señalarlo, es opcional para que los municipios nos presuman, nos compartan sus mejores acciones. Muchas gracias, Agustín, por el momento ha llegado otra pregunta por nuestra participante María Eugenia Rivera, y nos comenta, ¿el reconocimiento por buenas prácticas municipales solo consiste en la entrega del reconocimiento? ¿Es correcto? Es correcto, como lo señalé, es un reconocimiento formal de la autoridad de la Secretaría de Gobernación, se entrega públicamente, pero también se les invitan a distintos diálogos virtuales de oferta de capacitación para que ustedes la expongan, y también se va al Banco de Buenas Prácticas Municipales para que trascienda más allá de la administración. Muchas gracias, Agustín, por el momento son todas las preguntas que hemos llegado a identificar, no sé si gustes brindar algún comentario final. Claro que sí, muchas gracias por su asistencia, anímense, cualquier pregunta estoy seguro que los gobiernos estatales, los enlaces de la guía que por aquí ve algunos, ve a Saúl, a Brenda, a César, a Abraham, un saludo, también los podrán orientar, en este sentido también vamos a tener, como les señalaba, tres sesiones para orientar ya preguntas más específicas, si ustedes consideran, los días 14, 21 y 28 de julio, ¿no? Obviamente registrándose previamente en el fórmate, no es necesario que se escriban a las 13, no son acumulables, por llamar de alguna manera, para darle oportunidad a que todos los municipios interesados puedan acceder, y nosotros consideramos que tienen todo julio y todo agosto para identificar otras acciones, armar una buena propuesta, y compartirla. Créanme que es una oportunidad para trascender como administración municipal. Muchísimas gracias, y estamos a la hora. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y sus preguntas. A nombre de Lina Feri, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les deseamos que tengan un excelente mañana. Hasta pronto. Chau.